Bueno, hoy acá en Simoca, y bueno, lo que ustedes ven acá, el pavimento articulado, más de 2.500 metros lineales, digamos, de obra, que obviamente ha permitido que le cambie toda la fisonomía a esta escuadra, ¿no? Así que muy contento, porque esto no solo es la mano de obra, no solo es trabajo, sino también le mejora la calidad de vida a todos los vecinos, a los cuales, bueno, hoy le ha llegado el pavimento articulado. Lo cual realmente mejora el aspecto de esta ciudad turística y pujante, como lo es la ciudad de Simoca. Así que por eso estamos acá, inaugurando a pesar de la pandemia, y en Simoca somos paisanos y somos agradecidos. Por eso queríamos agradecerle también al gobernador Juan Manzur, que nos haya permitido devolverle la dignidad a la gente que vive en esta zona. Muy contento, felicitarlo al señor Intendente por la obra, felicitarlo por lo que viene haciendo, decirle que en el marco de esta pandemia que hoy está viviendo la humanidad, Tucumán sigue adelante, viendo cómo todos los días seguimos progresando y mejorando la calidad de vida a todos los vecinos.